Continuamos, capítulo 7 y último. Cuatro días después de estos curiosos procesos, a esos de las once de la noche salía un fúnebre cortejo de canter de un javos. La carroza iba arrasada por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba arornada la cabeza con un gran penacho de plumas de abección, que se inclinaban como saludando. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los cántacos. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados, llevando antorchas encendidas. Toda aquella cognitiva tenía un aspecto grandioso e imponente. Lord Canterbury presidía el duelo. Había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virginia. Después iba el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y detrás Washington y los dos muchachos. En el último coche iba la señora Annie. Todo el mundo convino en que después de haber sido atemorizada por el fantasma por espacio de más de cincuenta años, tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre. Cavaron una profunda fosa en un clincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones del modo más solemne, el rebelino Augusto D'Ampiel. Una vez terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia Canterbury, apagaron sus antorchas. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rosadas. En aquel momento, salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus rayos de silenciosa plata, y de un bosquecillo cercano se llevó el canto de un rusillo. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y apenas pronunció una palabra durante el regreso a la casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterbury partiese para la ciudad, la señora Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran magníficas. Había sobre todo un collar de ruiz en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que Mr. Otis sentía grandes escrupulos en permitir a su hija en aceptarlas. Milo, dijo el ministro, sé que en este país el concepto de balas muertas se aplica lo mismo a los objetos menudos que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por lo tanto, que consienta en llevársela a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy me complace decirlo. Siente poco interés por esas futilezas de nunca su cuerpo. Es sabido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios invierno en Boston cuando era una jovencita, que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario, y que si se pusieran en venta, producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterbury reconocerá usted, indudablemente, que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de mi familia. Además de que todas esas baratijas y chucherías y todos esos juguetes, por muy apropiados y necesarios que sean, a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas de acuerdo con los severos principios, según los inmortales principios, con los severos principios, pudiera decirse de la sencillez república. Quizá me atrevería a decir que Virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los incontúneos de su antepasado. Y como esa caja ya es muy vieja y, por consiguiente, deterioradísima, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su deseo. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés con una cosa de la Edad Media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, a poco de regresar a la señora Otis de una excursión a Atenas. Lord Canterville escuchó con gran atención y muy serio el discurso del digno ministro, adusándose de vez en cuando su bigote gris para apuntar una sonrisa involuntaria. Una vez que hubo terminado mis terodes, le estrechó cordialmente la mano y contestó. Mi querido amigo, su encantadora hija, ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor, Ser Saino. Mi familia y yo estamos llenos de gratitud hacia ella por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo malvado saldría de su tumba al cabo de quince días para hacerle la vida infernal. En cuanto a que estas joyas sean de la familia, no podían serlo sino después de estar especificadas, como tales en un testamento en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando mi virginia sea mayor, creo que le encantará tener cosas tan lindas para lucir. Además, Mr. Otis, olvido usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo en ventana. De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto, desde el punto de vista legal, y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenece a él. Mr. Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterbury, y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión. Pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la empresa Church High fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento, sus joyas fueron un tema de general comentario y admiración. Porque Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las americanitas de buena conducta, y se casó con su novio en cuanto éste llegó a la mayoría de edad. Eran ambos tan simpáticos y agradables, y además se amaban de tal manera que no hubo quien no estuviese encantado con aquel matrimonio, menos la anciana marquesa de Hamilton, que había hecho todo lo posible por pescar al joven duque para casarle con algunas de sus siete hijas. Para conseguirlo no dio menos de tres comidas, muy costosas, y cosas extrañas en el caso, Mr. Otis en cierto modo la había ayudado. Mr. Otis sentía una viva simpatía personal por el duque, pero teóricamente era enemigo de los títulos no milianos, y según sus palabras era de temer que, entre las influencias enervantes de una historiografía ávida de placeres, llegase a olvidar su hija los verdaderos principios de la sencillez republicana. Sus observaciones quedaron olvidadas cuando avanzó por la nave central de la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, llevando a su hija apoyada en su brazo, hacia el altar. No había en ese momento un padre más orgulloso en todo el territorio de Inglaterra. El duque y la doquesa, pasada ahí a la luna de miel, regresaron a Canterbury Chase, y al día siguiente de su llegada por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario del ánimo de la iglesia próxima al final. Al principio, se había tenido una serie de dificultades acerca de la descripción que debía figurar en la lápia de Sir Simon, pero al fin, se decidió grabar solo las iniciais del nombre de aquel caballero y los versos que estaban escritos sobre la ventana de la biblioteca. La doquesa trajo consigo un ramo de rosas precioso y lo dejó sobre la tumba, y después de permanecer unos momentos de pie, caminaron dirigiéndose hacia el claustro de ruinas de la vieja barriera. La doquesa se sentó sobre el caído pilar de una columna, mientras que su esposa, descansando a sus pies, fumaba un cigarrillo contemplando a su esposa y mirando sus bellos ojos. De pronto, tiró el cigarro, le tomó de la mano y le dijo, Virginia, una buena esposa nunca debe tener secretos para su esposa. Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti. Sí que lo tienes, contestó el sonriendo. Nunca me has contado lo que te pasó mientras estuviste encerrada con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Cecil, dijo Virginia con una actitud reposada y seria. Ya lo sé, pero a mí podrías decírmelo. Por favor, no me preguntes, Cecil, no puedo decírtelo. Pobre ser Saimo, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil, de veras mucho le debo. Me hizo ver lo que era la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se levantó inclinándose para besar amorosamente a su esposa. Puedes guardarte tu secreto mientras puedas ser yo, el dueño del corazón, murmuró. Ese siempre ha sido tu interés, y algún día se lo contarás a nuestros hijos. ¿No es verdad? Virginia se sentó. ¿No has llegado? Al final de la gran historia a ver el fantasma del fantasma del fantasma. Espero que lo hayan mostrado y hayáis escritado tanto de mis ojos. Adiós.